Siguen en aumento los contagios en el estado natural. Este miércoles, Arkansas volvió a registrar un nuevo récord de contagios en un solo día. Se reportaron 7,488 nuevos casos de COVID-19 y 8 muertes adicionales este 5 de enero. Hasta los momentos, un total de 9,256 personas han muerto en Arkansas debido al virus. Y por su lado, la tasa de vacunación sigue siendo baja en el estado con al menos 2,000 vacunados por completo en contra del COVID-19 en un periodo de 24 horas. Ante eso, el gobernador proporcionó datos de que las escuelas que tenían un mandato de cubrebocas experimentaron una reducción del 25% en las tasas de casos de COVID-19 entre los estudiantes y el personal. Eso nos recuerda a no bajar la guardia y seguir cuidándonos. Gracias por ver el video.